Con solidaridad con esas personas que están en las calles de su país, colombianos en Estados Unidos marcharon hoy en varios puntos de Washington, D.C. Con este tanque de guerra simbólico frente a la embajada colombiana, los manifestantes pidieron el fin de la represión del gobierno de Iván Duque contra las protestas y exhortaron a la comunidad internacional a que denuncie las violaciones de derechos humanos en su país. Además, realizaron una vigilia por los colombianos muertos en estos 10 días de manifestaciones.